Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Antes que nada de comentarles nuevamente lo agradecido que estoy por todas sus suscripciones, me gusta y los comentarios bonitos que están dejando. Así que bueno, sin mucha cháchara vamos a comenzar nuevamente con esta lectura del tarot una vez que terminemos de barajar las cartas. Sí, agradecido con todos los mensajes bonitos que me están dando, me están dejando y sobre todo, bueno, no hay nada más que decir. Es un mensaje que el universo está creando y está dejando para nosotros. Lo único que estoy haciendo acá es manifestarlo con unas cartas del tarot, así que no me tienen que agradecer a mí, no me tienen que agradecer a mí. Vamos a comenzar, como saben, con el tema del amor y después con la salud y por último con el trabajo. Así que una vez mezcladas, y ya estás, vamos a comenzar con el amor. Sí, pero qué cartita. Tenemos en el amor a los enamorados, al tres de copas y a las de oro. El enamorado, como siempre, no es una carta que representa en su totalidad amor. Significa decisiones. Sí, toma decisiones y toma elecciones en el amor. Para vos, nos señala una carta que estás en un momento crucial en tus relaciones. Sí, es posible que tengas que tomar alguna decisión importante sobre el rumbo de tu vida amorosa. Sí, esta carta nos dice que tenés que escuchar tu intuición. Tenés que confiar en tu sabiduría interior para tomar estas decisiones. Tenés que acordarte también que el amor auténtico se construye en base a la honestidad. Se construye en base a la confianza y sobre todo en base al respeto mutuo. El tres de copas, como siempre, es una carta de celebración. Una carta de alegría. Una carta, como decirte, de camaradería en el amor. Sí, esta carta nos dice una presencia de amistades sólidas. Una presencia de relaciones significativas en tu vida amorosa. Sí, esta carta nos anima a compartir momentos de felicidad, momentos de celebración con tus seres queridos. Tenés que cultivar ese espíritu de apoyo mutuo en tus relaciones románticas. Tenés que valorar, sobre todo, también la importancia de la amistad. Sí, y la importancia de disfrutar. Sí, no te olvides de disfrutar. En el ámbito amoroso, el haz de oros simboliza potencial. Sí, simboliza vitalidad en el amor. En el amor y sobre todo también en las relaciones. Sí, en esta carta nos dice que pueden presentarse oportunidades para mejorar y sobre todo para fortalecer esos vínculos que ya tenés. Esta carta nos anima también a abrirnos a nuevas experiencias amorosas. Buscar estabilidad y prosperidad en las relaciones. Sí, tenés correcto también que el equilibrio entre el dar y recibir, así como ese cuidado mutuo que ya hablamos, son fundamentales para poder construir esas relaciones amorosas que tanto queremos. Sí, vamos con la salud. Vamos a sacar tres cartitas más. Tenemos un 9 de copas. Tenemos al 10 de espadas. Y al 8 de oros. Sí. Bueno, vamos a centrarnos en la salud. En el 9 de copas es una carta que simboliza satisfacción. Sí, una carta que simboliza bienestar emocional en la vida. En el ámbito de la salud, esta carta nos indica que estás en un momento de armonía. Sí, un momento de estabilidad emocional. Esta carta nos anima sobre todo a cuidar nuestro bienestar mental. A encontrar formas saludables de, sobre todo de expresar esas emociones que tenemos a veces guardadas, lo tenemos adentro. Sí, tenés que sobre todo buscar actividades que te brinden alegría, que te brinden satisfacción y no te olvides la importancia de descansar bien. Sí, esta carta simboliza que no estás descansando bien. Dormí bien. Tenés que descansar. El 10 de espadas, pobrecito el que nos está mirando acá en el 10 de espadas, pero no simboliza nada de lo que está gráficamente. Déjame explicarte. Esta carta nos trae un mensaje de superación. Sí, un mensaje de transformación en tu salud. Sí, esta carta nos dice que es posible que hayas experimentado desafíos o dificultades en tu bienestar físico o mental en el pasado. Sí, sin embargo, nos dice que tenés que dejar atrás esas experiencias, ya sea a través de recuperación, de crecimiento, de apoyo adecuado. Pero que no dudes de pedir ayuda cuando realmente lo necesites. Sí, finalizamos con el 8 de oros. Que el 8 de oros es una carta de trabajo. Sí, es una carta que nos dice, sobre todo representa el esfuerzo, sí, el real esfuerzo y el enfoque en la salud. Esta carta nos dice que es importante que le dediques tiempo, que le dediques energía a cuidar tu salud. Sobre todo tu bienestar físico. Sí, tenés que considerar adoptar un estilo de vida saludable. Sí, un estilo de vida que todo el mundo sabe cuál es el que tiene que tomar, pero nadie toma. Es el de comer bien, de ejercicio regular y sobre todo de descanso adecuado. Sí, te estás saliendo dos veces, descansa bien. Pero tenés que recordarte que la salud física y la salud emocional están interconectadas. Sí, tenés que encontrar un equilibrio. Es esencial encontrar ese equilibrio. Sí, pasamos al trabajo. Tenemos al rey de copas, tenemos al dos de oros y tenemos al cuatro de bastos. Cartas interesantes y de progreso en el trabajo. Sí, el rey de copas simboliza sensibilidad. Sí, sobre todo para vos. Simboliza sensibilidad e intuición. E intuición e intuición. Sí, para vos esta carta nos simboliza que tu naturaleza empática, sí, tu naturaleza que es compasiva, puede ser una fortaleza en tu trabajo. Sí, nos anima sobre todo en el ámbito laboral a confiar en nuestra intuición. A utilizar nuestra capacidad de comprender al otro. Esa capacidad de conectar con los demás para poder mostrar y superar obstáculos que puedan aparecer. No temas mostrar tu creatividad. No temas mostrar tus ideas. Sí, el dos de oros, por otro lado, nos trae un mensaje de equilibrio. Un mensaje que estás en un periodo en el que tengas que manejar varias responsabilidades y tareas a la vez. Sí, pero te anima de igual manera a encontrar un equilibrio. Sí, entre todos esos distintos roles que puede ser que tengas que cumplir y hacer flexible en tu enfoque. Sí, tenés que usar esa capacidad de adaptación que tenés para poder resolver esos desafíos que se te van a presentar o que ya se están presentando. Pero tenés que ser flexible. Esas responsabilidades están para ir por algo. Capaz que te están probando. Capaz que puede ser que es cumpliendo un rol que capaz que no es el tuyo. Pero tenés que mantener esa flexibilidad y ese estilo de... ¿Cómo te puedo decir? Esa facilidad de adaptarse para poder superar esos obstáculos y ver que podés con eso. Que vos realmente podés con todos esos desafíos. El cuatro de bastos, para terminar, es una carta que representa finalización de un ciclo. Sí, finaliza el comienzo de uno nuevo en tu carrera. Esta carta indica que es posible que pudiste haber experimentado desafíos o dificultades en el trabajo recientemente. Pero sin embargo nos invita a ver esa situación como una oportunidad. Sí, una oportunidad para realmente aprender y poder crecer. No se olviden que siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos creciendo y tenemos que mantener esa perseverancia. Tenemos que mantener una real determinación. Sí, para poder buscar esas nuevas oportunidades, esos nuevos desafíos. Y que tenés que confiar para poder superar cualquier obstáculo. Que vos sos capaz de superar cualquier obstáculo. Siempre manteniendo esa adaptación y viendo cuáles son esas responsabilidades que te están poniendo. Pero siempre vas a crecer y todo es para mejorar y todo es para aprender. Espero que esta lectura te haya servido. Sí, pero recordá que estas cartas son solamente una herramienta de orientación. Y que solamente vos tenés la oportunidad y el poder de tomar esas decisiones y acciones en tu vida. Así que si tenés una pregunta, una inquietud, todo lo que vos quieras. Acordate que tenés la caja de comentarios abajo y me la podés manifestar. Muchas gracias por escucharme. Te agradezco el haberme escuchado. Y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas. Y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez. Nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas.